Sin risas, reserva, río preso Tu caudal desterrada, araucaria Humaredad envenenada, drenando la máquina Y luz afilada, sierra ¿Dónde verá el aguacero? Pulpando el granizo La tierra lucirá piel nueva ¿Quién parará la sangre? ¿Quién va a extrañar que el cóndor y el ventisqueo se aleje por cerros? Antes que todo este espejil se convierta en fuego